¡Chile! 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 ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te ves hermosa. Gracias. Ten un día mágico, todos. Quería mostrarles un poquitito las opciones que hay. Estos me encantan. Los panqueques normales. Los chocolate chips no me gustan tanto. Tenemos frutas, tocino, salchichas. Esto me parece súper raro. Es que nosotros no comemos esto en Chile. Como poroto al desayuno. O gravy, que es como un tipo de salsa. Los hash browns son ricos también. Esto no tengo idea que es crema de wheat. Tenemos huevos también, dos. Tenemos uno que es con queso, con tomate. Y el otro solito. Esto es de lo más importante. Así es. Tenemos Mickey Waffles. Tenemos también French Toast. Y eso de allá es un peanut butter jelly. Mmm. Eso suena interesante. Puede que lo pruebe. Tenemos donuts. Planas, plain. Y con chocolate. Tenemos croissant. Una pequeña pizza. En un English muffin. Un Mexican hot pocket. Más cositas dulces. Tenemos acá hartos distintos queques para probar. ¡Uh! Ese es de limón. Hay banana. De plátano. Plátano y limón. Y triple chocolate pound. No, este es el triple chocolate. Y ese es con frutas secas. Y nueces. Huevo frito. Más tocino. Papitas. Este me gusta mucho a mí. Ese. Que es huevo, salmón. En un English muffin. Es súper, súper rico. Tenemos también distintos tipos de pan. Y acá pueden pedir slices. Pedacitos de queso. De jamón. Tomate. Salmón. Y opciones también de yogur. Saqué un peanut butter jelly para probar. Panqueques. Este huevito en el English muffin que me gusta. Un hash brown. Y frutita. Un súper desayuno en cabanas. Good morning. Good morning. No los había saludado. ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Bienvenidos a otro vlog. En el crucero Disney. El Disney Wonder. Hoy día es día... 5. 5. Paramos en Ketchikan. Estoy súper entusiasmada porque es de las ciudades que más averigüé antes de venir. Y vi hartas fotos y se veía realmente preciosa. Así que tengo muchas ganas de bajar. Acabamos de tomar desayuno. Que les mostré hace un ratito. Probé ese de peanut butter and jelly. Era súper rico. Era súper cargado, ¿sí? Como cuando yo me hago cosas con mantequilla de maní. Le he hecho como poquito. No me gusta tan saturado. Pero igual estaba rico. Quedé muy lleno. Así que ya estamos listos. Vamos a volver ahora a la pieza. Lavarnos los dientes. Prepararnos para salir. Y a conocer qué chicas. Hemos llegado a Rain Barrel. Unique. Alaskan Gifts. Allá vamos a Creek Street. Viendo toda esta arte típica de Alaska. Vean qué lindo. El pueblo y las montañas allá atrás. Allá está nuestro hermoso barco. Y acá llegamos a... Uh. Todos pararon. Acá llegamos a Creek Street. Se fijan que son como casitas bien antiguas. Qué lindo. Qué lindo. Bienvenidos a la histórica calle Creek. Donde los peces y los pescadores... Eh. Lo siento. No sé traducir eso. Acá tenemos todos los restaurantes y las tiendas que tenemos. Así que estamos acá. Y vamos a recorrer. Miren qué está hermoso. Tenemos acá la primera tienda Northern Lights. Quizás vamos a ir entrando a algunas tiendas para recorrer un poquitito. Uy. Qué lindo. Miren ahí. Creek Street. La Lady del Capitán. A ver. Vamos a echarle un vistazo a esta tienda. Miren qué lindo. Son como tiendas más boutique. Uy. Miren qué lindo esto. Tenemos de todo un poco joyas, accesorios. Uy. Qué lindo. Bienvenidos a la primera ciudad de Alaska. Ketchikan, la capital del salmón del mundo. Otra sirena. Qué hermosa. Los aritos también típicos de acá. A mí me gustan así redonditos. Oh, esos están muy bonitos. Qué lindo. Acá estamos en el número 18 de Creek Street. Miren las botellas. Y muchas cosas de salmón. Miel. Algunas mermeladas. Wild Salmonberry. ¿Cuál será el Salmonberry? Miren todos los tazones. A mí que me gustan tanto los tazones. Y acá hay un techo de tazones. Increíble. No llueve. Si no llueve, no hay flores. La preocupación es una pérdida de la imaginación. No te preocupes, sé feliz. Y la fuente de la hora es aquí. Vive libre o muere Dice este osito A ver, vamos a ver Miren, tenemos muchos ositos He visto también que hay muchos adornos navideños Como mucho Mucho tema de la Navidad Que me gusta porque me encanta la Navidad Ay, qué rico los jabones Miren, acá está el Salmon Berry de nuevo Huele súper rico Ya hay de Northern Lights De las luces del norte Así huelen las luces del norte Imagínense Miren Tenemos una Daisy Y una Minnie Y dice que son puppets Miren Hola, soy Daisy Y acá hay unas figuras de De Star Wars Esto es como Con el arte de aquí Mira la gru Oh wow Tenemos acá Un ascensor Como en Valparaíso Qué mágico Pero parece que no está funcionando A ver Qué pena Parece que no está funcionando Bueno Bueno, vamos a seguir nuestra caminata Por aquí Para allá está el Eagles Club Seguimos caminando Después de Creek Street Llegamos al Sendero del Hombre Casado Seguimos para acá Y ahora llegamos al Park District Uh ¿Dónde está la Library? ¿Dónde está la Library? ¿Dónde está la Library? ¡Tan-tán! Ahí quiero ir ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve? Nuestro maravilloso barco Encontré una librería Parnassus Books Ay, qué lindo Este me gustó mucho Tarot Conecta contigo mismo Desarrolla la intuición Y vive mindfully Ay, este me gustó mucho Meditation Stones Ay, me encanta todo esto También tenemos libros De la historia de Alaska Que honestamente Me gustaría leer más Y luego volver A hacer otro crucero ¿Se imaginan? ¡Qué flores más hermosas! Y ahí tenemos un tótem Que son también Bien particulares de acá Y de Vancouver ¿Se acuerdan que les mostré Una vez y escribieron Un vlog En Stanley Park? Hemos regresado Miren ahí cómo está Donald Y van a tener que decirme Cuál de los sobrinos Es el que está con la tijera ¡Miren! Y está con la tijera Le va a cortar ahí a Donald Y se va a caer Disney Wonder Nassau Miren qué increíble se ve Así que ya vamos de regreso Después de un precioso día Explorando un poquitito De Ketchikan Adiós Ketchikan Ojalá nos volvamos a ver Estamos ya por subir Acá está el crucero La rampa Nuestra última subida Estamos llegando Por fin Ay, encontré a Miki Con su traje de Alaska Hi Miki I love your look It's so perfect for Alaska Oh yeah Oh, that's great Have you been having fun here? Yeah, that's so good to know Can we have a picture together? Demasiada suerte Porque entrando al barco Me encontré con Miki Con su look de Alaska Que finalmente lo pude ver Porque me faltaba Y ahora está Daisy Con su traje de Alaska Así que la vamos a conocer En unos minutos Oh, hi Daisy How are you? I love your look Yeah, so warm, right? Have you been exploring Ketchikan? Yes The lovely sights They're wonderful You also bought some jewelry Oh my god That's so fun I saw you were teaching the girls How to pose How should I pose as well? Let's see you, Daisy Oh, like this Okay, go to try now without the camera Gorgeous It's like this Bye, Daisy Hi Pluto, how are you? Oh my god, I love your scarf Did you bring it specially Oh, wow So beautiful Is it specially made for your Alaskan trip? I love that That's such a good idea Lovely to meet you I love your style with the scarf Yeah Lovely to see you Bye Bye Bye, thank you Creo que no les había dicho Que estoy tan feliz Ha sido un viaje Maravilloso Siento que no descansaba en un viaje Hace 5 años ¿A dónde voy? ¿Me mueve? Ahí Hay que marcarlo ahí De verdad Porque todos mis viajes Son súper intensos Y de filmar mucho Y de estar trabajando mucho Y a pesar de que aquí he trabajado También me he relajado demasiado Llegué al piso 9 Voy A buscar a Nico que se vino para acá ¿Por qué lado estará? Yo creo que por el otro Estoy acostada en una reposera En el piso 10 Esta es la esencia de mis vacaciones En un crucero Disney Demasiado rico Todavía estamos en Ketchikan Por eso las tiendas están cerradas Porque, dato curioso Creo que es por un tema de impuestos Que siempre que el barco está en un puerto No está abierta la tienda Así que nunca van a poder ir de shopping Si es que el barco está en uno de los puertos Vamos entonces camino Al Walt Disney Theater Hoy día vamos a ver a Matt Baker Me gusta sentarme bien abajito Este es el teatro Ya, me gustó mucho el show de... ¿Cómo le dijo? Como variety Claro, un show de variedad Así como algunos malabares Me reí mucho Estuvo súper entretenido Y ahora voy nuevamente a un trivia de canciones Disney Porque la primera vez No me fue tan bien como esperaba Así que esta es la revancha Ojalá la meta es ganarme una medalla de Mickey De plástico Pero para eso tengo que tener todas correctas Vamos a ver cómo nos va Les dije que tenemos que ganar Tengo listo mi papel Son 15 canciones Vamos, que se pueda Y, por supuesto, Ali Gracias a ella, mira eso ¡Vamos, cutis! Muchas gracias ¿Qué te vas a hacer? ¿Estoy en fashion ¿Estás har słuendo fashion Parada por ahora? ¿Estás hahurst 얘 algo de forma? ¡Ya! ¿Nos vemos que las pantallas? ¿No? ¿ livingé a las pantallas? ¿ �WOL? Sí ¡Ese haる buen cambio! ¡Ese ha ese�� facas! ¡Volvido Security! ¿De eagerías days en Alaska? ¿De algodidades en Alaska? ¡De mucho gusto Legacy! Bueno amigos, espero que tengas un buen día en el exterior. El personaje se ve como yo. Sí. 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 No me gusta el día aquí, ¿ok? Lo siento. ¿Me confías? No, 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 no. Así que el nombre de la película... No, 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 no. No, 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 no. Sí. Número 14. Mi letra está más fero. ¡Oh, sí! ¡Oye, oye! Ok, competición. ¡G! 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 ¡Chesa! ¡Mini! ¡Farsley! Ok, ok, sorry, ok. ¡Canion! Ok. Nos vamos de Ketchikan. Adiós. ¿Nos volveremos a ver? Yo creo que sí. Nos volveremos a ver. Hay que repetir este crucero porque ha sido demasiado maravilloso. A propósito, saqué 36 de 45, que creo que es un poco mejor que la vez anterior, pero no me gané mi medalla. Venimos a comer animator's palette. ¡Miren qué hermoso! Esta es nuestra tercera vez en el animator's palette. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Tengo hambre Miren, siempre hay una alternativa como más liviana Por si quieren algo más light Decidí, me voy a pedir esa sopa De queso cheddar blanco con brocolini Y esta pasta con camarones ¡Gracias! Son todas escenas de las películas Disney Que tienen que ver con comida y con alimentos Casi se me olvidó filmarla, no se ve tan bonita Pero está súper buena, la he disfrutado mucho Miren los platos lindos Y aquí llegó la pasta que se ve maravillosa Tiene camarones, fondos de alcachofa ¡Nyummy! ¡Song! 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 FRIENDS TO FRIENDS FRIENDS TO FRIENDS Y LO MALO ES QUE PERDEMOS UNA HORA PORQUE CUANDO VENÍAMOS SUBIENDO GANAMOS UNA HORA PERO AHORA DE VUELTA LA PERDEMOS ASÍ QUE EN VEZ DE SER LAS 12 ES LA UNA DE LA MAÑANA AHI QUIERO DORMIR LO PASÉ TAMBIÉN LA SCENA EN ANIMATORS PALLET ESTUVO EXCELENTE DESPUÉS FUIMOS A VER UN JUEGO DE PAREJAS ME REÍ TANTO LOS DOS NOS REÍMOS DEMASIADO PORQUE LES HACÍAN COMO PREGUNTAS SUPER PRIVADAS A LAS PAREJAS ENTONCES POR EJEMPLO ELLOS SE CUBRÍAN LOS OIDOS PARA NO ESCUCHAR LAS RESPUESTA Y DESPUÉS TENÍAN QUE TRATAR DE ADEVINAR QUE HABÍA DICHO SU PAREJA MUY CHISTOSO Y LUEGO TUVEMOS UNA FIESTA EN SILENCIO QUE YO NUNCA HABÍA HECHO CON AUDIFONOS ENTONCES NO TIENE 3 CANALES Y SE PUEDE IR CAMBIANDO LAS CANCIONES ME FASINO BAILÉ MUCHO LO PASÉ DEMASIADO BIEN NICO ME FILMÓ UN CLIP ASI QUE LO VOY A AGREGAR POR ACÁ ESTUVO TAN ENTRETEENIDO Y CREO QUE LO VAN A HACER MAÑANA DE NUEVO ESTA SILENT PARTY ASI QUE DEFINITIVAMENTE QUIERO IR AHORA ME VOY A COSTAR SI LES GUSTA EL VLOG RECUBREN SUS ME GUSTA Y SUS 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 SUSCRIPTIONES NOS VEMOS MUY PRONTO EN OTRO VIDEO MAÑANA TENEMOS NUESTRO ÚLTIMO DÍA COMPLETO ACÁ EN EL CRUCERO ASI QUE LO VAMOS A DISFRUTAR A FULL Y SE VA A VENIR POR SUPUESTO EL VIDEO DE ESO UN ABRAZO GIGANTE Y NOS VEMOS A LA PRÓXIMA CHAU